Bueno, el carácterismo cardíaco derecho por su parte como utilidad tiene que permite confirmar el diagnóstico de hipertensión pulmonar, permite distinguir si la hipertensión pulmonar es precapilar o poscapilar, permite evaluar la gravedad hemodinámica, también realizar en los casos que esté indicado una prueba de vasoreactividad pulmonar y la hiperación pulmonar y en el seguimiento también permite analizar la eficacia del tratamiento. ¿Bien? Realizado en centros de referencia el procedimiento tiene morbilidad y mortalidad bajas y un rédito muy alto. ¿Bien? Estas son las recomendaciones de la Sociedad Española de Cardiología, particularmente dice que se recomienda el carácterismo para confirmar el diagnóstico y para respaldar las decisiones terapéuticas, que se recomienda que sea en centros especializados como decíamos demás, y que también sirve para monitorizar el efecto del tratamiento farmacológico. Este cateterismo cardíaco se realiza, esto en líneas generales, más que nada para los chicos de primero, se realiza con el catéter de Swann-Gansk, que es un catéter que lo colocamos a través de un acceso venoso, ¿bien? Y que va a viajar a través de la aurícula derecha y el ventrículo derecha, va a pasar por la válvula pulmonar y va a entrar en la arteria pulmonar y vamos a llevarlo hasta un lugar donde enclave. ¿Bien? ¿Cómo sabemos por dónde estamos pasando? Lo hacemos con este catéter que va a estar conectado a un monitor y vamos a ir viendo a un tránsito de presión también y vamos viendo las diferentes curvas. ¿Bien? Esta sería la curva que vamos a ver cuando está el catéter pasando por la aurícula, se ven mayores presiones y este tipo de esta forma de curva cuando va por el ventrículo, esta sería la forma de la curva que está con esta onda discreta cuando estamos a nivel de la arteria pulmonar y cuando inflamos un lobito que está en la parte más distal del catéter y logramos enclavarlo en la arteria pulmonar, vamos a ver que esta curva se va a aplanar de esta forma. ¿Bien? Así vemos que ingresa, pasa por la aurícula derecha, el ventrículo, va a ir a la arteria pulmonar y acá está este lobito que ya les comentaba, que se enclava ahí y ahí vamos viendo cómo van cambiando las curvas, acá al final no se ve pero cuando está en la pulmonar se ve así y cuando enclava la curva se aplana. ¿Bien? Esa es la wedge o presión de enclavamiento pulmonar. ¿Para qué sirve este catéter? Las variables que se pueden medir son la presión de la aurícula derecha y del ventrículo derecho, la presión arterial pulmonar sistólica, diastólica y media, la presión arterial pulmonar de enclavamiento o la wedge como les decía, la saturación de oxígeno, el gasto cardíaco y la presión arterial sistémica no invasiva. También las variables que podemos calcular con los resultados anteriores es la resistencia vascular pulmonar, el gradiente de presión transpulmonar, el gradiente diastólico transpulmonar, el índice cardíaco y la resistencia vascular. Todo eso lo podemos sacar con los datos que nos da el cateterismo cardíaco. Con esos datos se puede llegar a cabo la que sería la clasificación hemodinámica cuando vemos que un paciente tiene, bueno en todos estos casos estamos hablando de pacientes con hipertensión pulmonar así que van a tener una presión arterial por una medida mayor a 20, que en realidad lo que decíamos en la definición según Brownwell es 25, pero en el caso de ser precapilar vamos a ver que tiene una presión de enclavamiento pulmonar una wedge menor a 15 con una resistencia vascular pulmonar mayor a 3 unidades de Wood, mientras que la poscapilar, que sería más que nada en las cardiopatías, va a tener una presión capilar pulmonar aumentada desde una wedge mayor a 15 con una resistencia vascular pulmonar menor a 3. En los casos que se trata de una hipertensión pulmonar combinada, es decir, pre y poscapilar, vamos a encontrar que esté aumentado tanto la wedge mayor a 15 como la resistencia vascular pulmonar mayor a 3 unidades de Wood. Respecto de la prueba de vasoreactividad pulmonar, esta va a tener ciertas indicaciones, particularmente está indicada en hipertensión arterial pulmonar idiopática, en hipertensión arterial pulmonar hereditaria, en hipertensión arterial pulmonar inducida por drogas, con el objetivo de identificar a pacientes que podrían beneficiarse del tratamiento con bloqueantes cálcicos. Esta prueba, la prueba estándar, se realiza con oxido nítico inhalatorio, pero también hay otras formas que serían con epoprostenol endovenoso, con adenosina endovenoso y con hilopros, cada una inhalatoria. Cada uno de estos tiene su protocolo para realizarse bien. Las consideraciones a tener en cuenta es haber suspendido los fármacos específicos para hipertensión arterial pulmonar con una antelación de 2,5 vidas medias antes de realizar la prueba y está contraindicada en pacientes con difusión severa del BD, ya que por sí van a tener contraindicación de recibir bloqueantes cálcicos. ¿Bien? Cuando decimos que es positivo la prueba de vasoradactividad pulmonar, se define como una reducción mayor o igual a 10 milímetros de mercurio para alcanzar un valor absoluto de presión arterial pulmonar media menor a 40 con un gasto cardíaco invariable o aumentado. ¿Bien? Entonces tiene que reducir al menos 10 milímetros de mercurio la hipertensión arterial pulmonar. Solo un 10% de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática van a cumplir con estos criterios. En general la prueba de negativa y un 50% de los que sí, de los que son respondedores agudos van a ser respondedores a largo plazo y podrán mantenerse con bloqueantes cálcicos como monodroga. El resto, eventualmente va a ser necesario modificar el tratamiento. Una vez que tenemos el diagnóstico por cateterismo que está confirmado a la hipertensión pulmonar, hay otros estudios que son importantes también para estadificar el riesgo del paciente, como por ejemplo el laboratorio, lo que se recomienda es a todos los pacientes pedir dosajes de hormonas tiroideas, que como ya vieron es una de las causas, serología para HIV, hepatitis B y C, un privado básico para colagenopatía que incluya FAN, anti-DNA y factor omatoideo, un hepatograma. En pacientes con hipertensión pulmonar de causas trombólicas crónicas, el grupo 4 se recomienda descartar trombofilia. Y también se puede medir el BNP o pro-BNP o troponinas, que estos van a estar relacionados con la gravedad y el pronóstico de la enfermedad. ¿Bien? Se pueden pedir pruebas de función pulmonar y gases arteriales, la espirometría en la hipertensión arterial pulmonar y diopática es en la mayoría de los casos normal, o puede mostrar una obstrucción leve en la vía aérea. El hallazgo más frecuente identificado en hipertensión pulmonar es una reducción de la capacidad de difunción del monóxido de carbono con un valor menor a 45% y esto es un signo de mal problema. En aquellas enfermedades que producen hipertensión pulmonar asociada a enfermedad pulmonar, los hallazgos del laboratorio de función pulmonar orientan hacia la patología. Por ejemplo, si se tratara de un paciente que tiene hipertensión pulmonar secundaria a un EPOC severo, por ejemplo, también nos servirían las pruebas de función pulmonar. ¿Bien? Otro estudio es la gamografía pulmonar de ventilación por fusión, esta es para detectar hipertensión pulmonar promombólica crónica en pacientes que sospechamos que esta sea la causa. Es el método de cribado preferido para esta causa, que sería el grupo 4, por su mayor sensibilidad comparada con la TAC. Una gamografía de ventilación por fusión normal o de baja probabilidad, se diría que excluye que la causa de esta hipertensión pulmonar sea tromboembólica crónica. ¿Bien? Con una sensibilidad del 90 al 100% y una especificidad del 94 al 100%. La tomografía, por ejemplo, se puede hacer sospechar de hipertensión pulmonar cuando vemos agrandamiento de la arteria pulmonar o del BD, un aumento en el diámetro de la arteria pulmonar mayor a 29 milímetros o un consciente diámetro pulmonar aorta ascendente mayor o igual a 1. También puede ayudar a identificar la causa de hipertensión pulmonar como hipertensión pulmonar crónica crónica o enfermedad pulmonar. Y también puede proporcionar pistas sobre la causa de la hipertensión arterial pulmonar, por ejemplo, en un paciente que se ve dilatación esofágica, podemos pensar en esclerodermia o defectos cardíacos congénitos, también se pueden ver, como un drenaje pulmonar en hombres, por ejemplo. ¿Bien? La resocardíaca también puede servir porque evalúa el tamaño y la morfología y la función del BD, el flujo sanguíneo incluidos el volumen latido, el gasto cardíaco, la distensibilidad de la arteria pulmonar y la masa del BD. En pacientes con sospecha de hipertensión pulmonar, la presencia de realce tardío congado líneo, distensibilidad reducida en la arteria pulmonar y flujo retrolado tiene valor predictivo de hipertensión pulmonar. También es útil en el caso de sospecha de cardiopatía congénita si la ecocardiografía no es concluyente. También es útil para descartar hipertensión o una artroembólica crónica en pacientes en algunos contextos clínicos, cuando sospechas de embolias más que nada en mujeres embarazadas o con alergias al contraste que no se puede realizar en qué tal. Y también tener en cuenta que ninguna medición única por resonancia puede excluir el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Otros estudios que podrían ser relevantes serían la sinicoronariografía en pacientes que tengan angina de pecho o factores de riesgo por enfermedad coronaria o de incumisión sistólica del VI significativa. Y también se debería hacer en pacientes en lista de espera de trasplante pulmonar o candidatos para endarterectomía pulmonar. Respecto a las pruebas genéticas, estas son de difícil acceso en nuestro medio, tanto las pruebas como el consejo genético, debería realizarse entre la sospecha de hipertensión arterial pulmonar heredable y en este caso las mutaciones más frecuentemente halladas son los genes ACBRL1. La biopsia pulmonar, por su parte, ya sea tracoscópica o asilo abierto, se asocia con una tasa elevada de mortalidad y es poco probable que modifique el diagnóstico de tratamiento, por lo cual en su legal no está tan recomendada, sobre todo no está recomendada en pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Puede llegar a considerarse ante la sospecha de que la causa sea microangiopatía pulmonar o embolia venosa pulmonar, pero la verdad es que no se utiliza. Este es un algoritmo diagnóstico también de la Sociedad Española de Cardiología que lo que dice es que si el paciente tiene síntomas asignos o historia subjetiva de patencia pulmonar, lo que se le hace es hacer el ecocard y con eso ver la probabilidad, como habíamos explicado. Si tiene baja probabilidad, considerar otras causas y si tiene alta o intermedia, considerar alguna otra causa también que lo pudiese estar generando, como cardiopatía izquierda o enfermedad pulmonar. Si el paciente tiene cardiopatía izquierda o tiene enfermedad respiratoria y no tiene signos graves de hipertensión pulmonar o de fracaso del BD, hay que tratar la enfermedad subyacente. Si sí tiene signos graves de hipertensión pulmonar o de fracaso del BD, habría que referirlo también a una unidad de hipertensión pulmonar. Si no tiene ni cardiopatía izquierda ni enfermedad respiratoria, habría que hacerle una gamografía BQ. En este caso ver si, esto sería no, sospechando que sea del grupo 4, es decir, trombólica crónica. Ahí hay que ver si es positiva, se sospecharía que sería por esa causa, trombólica crónica, y si es negativa, en el cateterismo, y en el cateterismo tiene presión pulmonar media mayor a 25 con WISH menor a 15 y resistencia vascular pulmonar mayor a 3, sospecharíamos un grupo 1, una prueba de hipertensión arterial pulmonar. Y en ese caso ya habría que hacer las otras pruebas específicas para ver de qué causa sería, si es por HIV, si es por tóxicos fármacos, por histiocomiasis, por hipertensión pulmonar, difundir el tejido conectivo, entre otras. Una vez ya teniendo el diagnóstico, es muy importante la evaluación de la gravedad del cuadro, tanto al momento del diagnóstico como en los controles posteriores. Hay parámetros, hay muchos parámetros para evaluar la gravedad, dentro de esto están los parámetros clínicos, que básicamente es consultar al paciente, ver si ha tenido cambios en la capacidad para hacer ejercicio, si ha aparecido ángulos, si han aparecido arritmias, hemoptisis, síncope. También la exploración física proporciona información importante, por ejemplo signos de insuficiencia cardíaca derecha. La clase funcional de la OMS, la clase funcional en la cual se encuentra el paciente, es la más potente herramienta pronóstica de supervivencia, esto lo hay en varios lugares, es muy importante cada vez que lo vemos, ir viendo en qué clase funcional están, tanto en el momento del diagnóstico como en el seguimiento. Y el deterioro de la clase funcional es uno de los indicadores más alarmantes de progreso de la enfermedad. Respecto de los parámetros imaginológicos, el ECOCARD es una herramienta importante para el seguimiento, al contrario de lo que se cree, esto es muy importante y muy llamativo, la presión arterial pulmonar sistólica en reposo no tiene valor pronóstico, y no es relevante en las decisiones sobre el tratamiento. Es decir, que un aumento de la presión arterial pulmonar sistólica no refleja necesariamente que haya progresado la enfermedad, y una disminución tampoco indica que haya mejorado. Lo que sí tiene valor pronóstico a nivel del ECOCARD es de la función del BD. Eso es muy importante. Hay que evaluar el área de la aurícula derecha, el área del BD, el grado de insuficiencia trepuspidia, el índice de excentricidad del VI, y la contractilidad del BD a nivel, se puede hacer por ejemplo con el UFN conectado. También se puede hacer con el ecocardio como un parámetro imaginológico de evaluar la gravedad, se puede hacer un ecoestrés, que esto va a dar información muy importante sobre la función del BD. Un incremento de la presión arterial pulmonar sistólica durante el ejercicio mayor a 30, refleja que tiene una mejor función del BDI y se asocia a una evolución más favorable a largo plazo. ¿Por qué nos habla de que tiene reserva contractual? Acá para que no se confunda, presten atención que sí es importante como pronóstico el aumento de la presión arterial pulmonar sistólica en el ejercicio. Acá cuando les decía que no reflejaba, en realidad no tenía valor pronóstico, hablamos de la presión arterial pulmonar sistólica en reposo. ¿Bien? Para tener en cuenta. Otros parámetros importantes son los parámetros hemodinámicos que se evalúan mediante el cateterismo, como habíamos dicho, proporción en información diagnóstica y también para el seguimiento, la presión de la aurícula derecha, el índice cardíaco y la saturación de oxígeno en sangre venosa mixta son los indicadores más fiables de la función del BDI y el pronóstico. ¿Bien? Mientras que la presión arterial pulmonar media tiene un valor pronóstico bajo, excepto en respondedores a bloqueante espacio. Los marcadores bioquímicos también sirven para valorar la gravedad, no existen marcadores específicos, como ya sabrán, para hipertensión pulmonar, pero los que más se usan actualmente en los centros de hipertensión pulmonar son el BNP y el PRO-BNP, que se correlacionan con una disfunción miocárdica y proporción de información pronóstica también. Y otro estudio que se realiza es evaluar la capacidad de ejercicio, que esto se hace a través de la prueba de marcha de 6 minutos. Es una prueba muy utilizada también en los centros especializados de hipertensión pulmonar porque nos habla de la clase funcional que tiene el paciente. ¿Bien? Bueno. Bueno, este cuadro también es de la Sociedad Española de Cardiología y lo que habla es de la evaluación del riesgo en hipertensión arterial pulmonar. Con todos estos datos que dijimos recién, se van a clasificar a los pacientes en riesgo bajo, que son los pacientes que tienen mortalidad estimada al año menor al 5%, riesgo intermedio, que son los pacientes que tienen una mortalidad estimada entre 5 y el 10%, y riesgo alto en los pacientes que tienen una mortalidad estimada al año mayor al 10%. ¿Bien? ¿Cuáles son los pacientes que van a ser de riesgo alto? Los que tienen signos de insuficiencia cardíaca derecha, los que tienen progresión rápida de los síntomas, los que tienen episodios de síncope a repetición, los que están en clase funcional 4, que a nivel de la prueba de marcha de 6 minutos camina menos de 165 metros, los que tienen concentraciones altas de BNP, entre otros allá. ¿Bien? Con esto, no sé si, con estos datos que, con todos estos estudios que dijimos, le valoramos el riesgo y lo encasillamos al paciente en un nivel de riesgo. Estas son las recomendaciones respecto de evaluar esto, el riesgo y la gravedad en hipertensión pulmonar. Lo que dice la Sociedad Española es que se recomienda evaluar la gravedad de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar con los datos basados en la evaluación clínica, en la prueba de ejercicio, en todo lo que decíamos, en los marcadores bioquímicos y en el ecocardio y en las pruebas hemoinémicas. También se recomienda el seguimiento regular de los pacientes estables cada 3 a 6 meses. Y esto es muy importante, que se considera adecuada la respuesta al tratamiento de pacientes que logran alcanzar o mantener un perfil de riesgo bajo. ¿Bien? O sea que, si yo tenía un paciente de riesgo intermedio, que tenía síntomas, que tenía un plan disfuncional 3-4, que tenía una prueba, un test de marcha que caminaba menos de 440 metros, decir que yo logré que respondiera al tratamiento adecuadamente, es lograr hacer que vuelva al riesgo bajo. ¿Bien? Con eso lo medimos. Ahora finalmente vamos a pasar a hablar del tratamiento. El tratamiento tiene como 3 partes generales. Por un lado están las medias generales, por otro lado está el tratamiento farmacológico inespecífico, y por otro lado el tratamiento farmacológico específico. Primero vamos a hablar de las medidas generales. Dentro de esto se recomienda a las pacientes con hipertensión arterial pulmonar evitar el embarazo, se recomienda inmunización contra gripe y neumococos, se recomienda apoyo psicosocial. También se debe considerar el entrenamiento físico supervisado, pero teniendo en cuenta que está contraindicada la actividad física excesiva que pueda conducir a una exacerbación de los síntomas. Esto en líneas generales. Por otro lado, el tratamiento farmacológico inespecífico, o también se le llama de apoyo, hace referencia al tratamiento diurético, por ejemplo, en pacientes con hipertensión arterial pulmonar con insuficiencia del BD y con retención de líquidos. También se recomienda la oxigenoterapia continua en pacientes que mantienen una PO2 sistemáticamente menor a 60 milímetros de mercurio. También se podría considerar el tratamiento con anticoagulantes orales para pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática, heredable o asociadas a norexígenos, ya que en estos pacientes se ha visto alta incidencia de trombosis. Eso sería como respecto al tratamiento inespecífico. Y por último, lo más importante sería el tratamiento farmacológico específico. Dentro de esto hay cinco grupos. Por un lado están los bloqueantes de canales de calcio, que sería como lo de primera línea en los respondedores. Por otro lado están los antagonistas de receptores de endotelina, los inhibidores de la fosfo y esterafacinco, los estimulantes de la guanelatociclasa y los análogos de prostacyclinas o análogos del receptor de prostacyclina. Para mover de cabo. Los bloqueantes de los canales de calcio están indicados únicamente en pacientes con hipertensión arterial pulmonar asociada a drogas o con respuesta positiva en el test de vasoreactividad. ¿Bien? En la idiopática y en la asociada a drogas. En pacientes con hipertensión arterial pulmonar asociada a HIV o de causa portopulmonar o asociada a enfermedad del tejido conectivo. Un resultado positivo en la prueba de vasoreactividad en realidad no predice una respuesta favorable a los bloqueantes cálcicos a largo plazo. La elección del bloqueante cálcico va a depender, por ejemplo, en aquellos con bradicardia se utiliza más lo que es nifedipina o amlodipina y en los que manejan más bien taquicardia se utiliza dilitiacente. Siempre se inicia de la dosis mínima hacia dosis creciente y el efecto limitante de dosis es la hipotensión y los edemas de miembros inferiores. Estos pacientes requieren que se les vaya monitorizando tres o cuatro meses más tarde incluyendo un cateterismo cardíaco derecho para evaluar la respuesta del tratamiento. La continuidad del tratamiento está dada en aquellos pacientes que han logrado estar en clase funcional 1 o 2 con marcada mejoría de los parámetros hemodinámicos. En estos pacientes se continúa con el tratamiento con bloqueantes cálcicos. En pacientes que están en clase funcional de la OMS 3 o 4 sin mejoría en hemodinámica se plantará la posibilidad de iniciar terapia con medicamentos específicos como antagonista de receptor endotelina, estimulante de la buonaciclasa o prostanol. Si no responde ya se agrega otra cosa. Segundo grupo, antagonista de receptores de la endotelina. Dentro de ellos hablamos del hambrizentan, el bosentan y el macicentan. En la hipertensión pulmonar hay un aumento de la endotelina. La unión de la endotelina a uno de los receptores A y B ubicados en la membrana celular del músculo liso de la vasculatura pulmonar hace que se produzca vasoconstricción. Entonces lo que hacen estas medicaciones es antagonizar eso. Antagonizar la unión de la endotelina a su recepto. El hambrizentan en ensayos clínicos en pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática asociada a HIV o asociada a enfermedad del tejido conectivo mostró un alivio sintomático y mejoría en la capacidad del ejercicio, en los parámetros hemodinámicos y aumento del intervalo de tiempo hasta el deterioro clínico. Su efecto adverso más frecuente es el aumento de enzimas de paz. El bosentan, por su lado, en varios ensayos clínicos como el PRIV2 y 5, el ERL y el COMPAS2, en pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática, en hipertensión arterial pulmonar asociada a enfermedad del tejido conectivo o asociada a Eisenmenger, muestran mejoría en la capacidad de ejercicio, en la clase funcional, en los parámetros hemodinámicos y hipocardiográficos y un aumento del intervalo del tiempo hasta el deterioro clínico. Este de este grupo es el más hepatotóxico y se recomienda control mensual de la función hepatotóxica. El masitentán, por su parte, se ha evidenciado que presenta una disminución significativa de la morbilidad y la mortalidad con aumento significativo de la capacidad de ejercicio comparado a placebo. Y el efecto adverso más frecuente de este es anillo. Respecto de los inhibidores de la fosfodidesterasa 5, la enzima fosfodidesterasa 5 se expresa abundantemente en los vasos pulmonares y al inhibirla se genera vasodilatación del árbol vascular. Además se cree que procede efectos antiproliferativos y antiares anti-flaquetales. Los efectos adversos en general son leve a moderado y se relacionan con la vasodilatación, entre ellos danescefalea y pistaca. El danafil es uno de los más utilizados junto con danafilo y esto se ha evidenciado que los pacientes muestran mejoría en la capacidad de ejercicio, en los parámetros hemodinámicos y alivio de los síntomas. La dosis es de 20 miligramos 3 veces al día. Respecto de los estimulantes de la guanilato ciclasa, el más importante de Rios y Watt, este tipo de medicamentos aumentan la producción de GMP cíclico, estimulando directamente a la guanilato ciclasa, tienen efecto antiproliferativo y antiremodelamiento. Y el esquema de titulación se indica 3 dosis diarias de 1 miligramos y cada dos semanas se les va subiendo hasta llegar a 3 dosis diarias de 2,5 miligramos al final de un ajuste de 8 de marzo. En el ensayo clínico PATENT, en pacientes con hipertensión arterial pulmonar, el uso de ROS y Watt se asoció a mejoría de la capacidad de ejercicio de los parámetros hemodinámicos de la clase funcional de la OMS y alivio sintomático con prolongación del intervalo de tiempo hasta el deterioro clínico. Estos están contraindicados en combinación con los niveles de la policía de la SAC. Y por último, este grupo que es los análogos de prostacyclina, como son los que se llaman prostanoides y agonistas de los receptores de prostacyclina. Las prostacyclinas tienen un potente efecto vasodilatador e inhibidor de la agregación plaquetaria y tienen además propiedades citoprotectoras y antiproliferativas. En los pacientes con hipertensión arterial pulmonar se ha descrito disminución de la prostacyclina sintetasa en la vasculatura pulmonar. Dentro de este grupo está el epoprostenol, que es un endovenoso. Este medicamento requiere infusión intravenosa continua por bomba a través del implante de un catéter permanente. Y esta droga es la única que demostró disminuir la mortalidad en hipertensión arterial pulmonar y hepática. En pacientes con hipertensión arterial pulmonar y hepática en clase funcional 3-4 se observó mejoría de la capacidad de ejercicio y de los parámetros hemodinámicos y alivios sintomáticos. Las complicaciones del uso de esta droga en su mayoría se relacionan con la función de la bomba de infusión, con la destrucción del catétero o con la infección del virus. Otro medicamento, otro profesional es el hiloprost, que se usa endovenoso o inhalatorio. En pacientes con hipertensión arterial pulmonar o con hipertensión traumabólica crónica, la inhalación de 6 a 9 PAF, se asoció con mejoría de la capacidad de ejercicio, de reducción de la resistencia vascular pulmonar y alivios sintomáticos. Y el uso de intravenosa ha demostrado resultados comparables con el hepoprostenol. Y por otro lado está el veroprostenol, que es otro prostanoide, que este a diferencia del otro es bioral, pero que ese no está disponible todavía en Argentina. Eso sería como la medicación, el tratamiento farmacológico específico. Respecto del manejo de la falla derecha avanzada, por un lado, vamos a hablar de los criterios de ingreso a UTI de estos pacientes, sería cuando están en clase funcional 4, cuando están con tachicárdicos con una frecuencia mayor a 110, cuando tienen una sistólica menor a 90, cuando están oligúricos, es decir, cuando tienen signos de gasto, niveles de lactato en aumento y demás. ¿Qué sería en la unidad de terapia intensiva? Tratar la causa, buscar una causa de compensación aguda, como por ejemplo alguna otra comorbilidad, la aparición de alguna arritmia, la aparición de alguna infección, tratar esa causa, también optimizar el balance de fluidos, disminuir la poscarga del VD y mantener la presión sanguínea. El uso de inotrópicos para mejorar el gasto cardíaco está recomendado en estos pacientes con clase de recomendación 1, nivel de evidencia C, y la intubación, esto también es llamativo, la intubación debe evitarse ya que puede precipitar un colapso hemodinámico. El ECMO podría utilizarse en pacientes en estadios muy avanzados de insuficiencia del VD que están en lista de espera de trasplante como puente hasta su realización. Otro de los tratamientos para la falla avanzada del VD es la septostomía auricular con balón. Este es un tratamiento paliativo, por lo que leí, lo que se hace es crear un cortocircuito de derecha a izquierda que contribuye a disminuir la presión de la aurícula derecha y a descomprimir el VD, y aumenta la precarga izquierda y el volumen minuto mejorando el transporte tisular de oxígeno, independientemente de la desaturación arterial que provoca el procedimiento. Y esto va a generar una mejoría de la insuficiencia radiática. Se realiza con un balón, con un catetor con balón a nivel del foramen oval y se va dilatando gradualmente. La mortalidad de este procedimiento es alta en manos de expertos, es de una mortalidad de 7,1% a las 24 horas y de 14% a los 30 días. ¿Qué pacientes tienen indicación de realizarlo? Los pacientes que están con una terapia médica óptima y siguen con síntomas, los pacientes que se mantienen en clase funcional 4, refractar el tratamiento médico, como decíamos, los que tienen síncopes graves, los que están en lista de trasplante con mala respuesta clínica a la terapia medicamentosa máxima y los que tienen falta de acceso a terapia medicamentosa máxima. Los pacientes se podría pensar en hacer la septostomía auricular con balón. Y por último, para manejar la falla de BD avanzada, otra opción es el trasplante pulmonar y cardiopulmonar. Esto se plantea en pacientes que persisten en clase funcional 3-4 con mala respuesta al tratamiento farmacológico máximo. El trasplante pulmonar bilateral o el cardiopulmonar es una opción razonable en estos pacientes. El pronóstico de las distintas etiologías de la hipertensión arterial pulmonar contribuye a una decisión terapéutica. En general, el pronóstico de la hipertensión arterial pulmonar asociada a enfermedad del tejido conectivo es peor que el de la hipertensión arterial pulmonar idiopática. Y los pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar por enfermedad venoclusiva pulmonar o por hemangiosis capilar pulmonar, la terapia farmacológica en general es eficaz y los pacientes deben ser derivados de trasplante ya al momento del diagnóstico de que esta es la causa. En el síndrome de Isenmenger es más fácil establecer el momento de ingreso a la lista de espera porque por lo general la supervivencia es mayor cuando la enfermedad se deja liberada de la evolución. En cualquier caso, los pacientes deben ser derivados tempranamente para la evaluación antes de que aparezca insuficiencia renal, cardíaca o hepática porque estas entidades aumentan la mortalidad en la lista de espera. La tasa de supervivencia luego del trasplante es del 52% al 75% a los 5 años y del 45% al 66% a los 5 años. Este sería el algoritmo terapéutico también de la... Este lo saqué, no olvidé, era de la Sociedad Argentina de Cardiología. Un paciente que tiene hipertensión arterial pulmonar confirmada en un centro especializado, lo que vamos a dar es medidas generales y el tratamiento de apoyo que estuvimos hablando, es decir, el tratamiento inespecífico. En los casos que está indicado, se va a realizar una prueba de vasoreactividad, que sería solamente en hipertensión arterial pulmonar idiopática, heredable o asociada a droga, en estos pacientes se va a iniciar el tratamiento con bloqueantes cálcicos. En los pacientes que la prueba de vasoreactividad les dio negativa, hay que ver el riesgo. Vieron que estuvimos hablando de evaluar el riesgo. En los pacientes de riesgo bajo intermedio, se puede iniciar con una monoterapia inicial y en los que tienen riesgo intermedio, pueden iniciar ya directamente con una combinación. Los que tienen riesgo alto, ya directamente empiezan con una combinación inicial que incluye análogos de las prostas y clínicas. Si tiene respuesta clínica, se evalúa la respuesta clínica. Si tiene respuesta clínica adecuada, todo bien. Si tiene respuesta clínica inadecuada, es decir, que no baja el nivel de riesgo, se puede referir ya al paciente a trasplante pulmonar, pero también se le puede hacer una terapia combinada secuencial doble o triple, o sea, ir rotando los tratamientos específicos, y si sigue con respuesta clínica inadecuada, también ya ahí se va a derivar el paciente para trasplante. Consideraciones especiales del tratamiento, esto es importante porque lo que estuvimos hablando es todo pensando en la hipertensión lateral pulmonar, es decir, en el grupo 1. Para tener en cuenta el grupo 2, el abordaje en estos pacientes se basa en optimizar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Los pacientes del grupo 2, recordemos que es de causa cardíaca, entonces optimizar el tratamiento de la causa que está generando la hipertensión pulmonar. En los pacientes del grupo 2 que tienen hipertensión pulmonar combinada post y precapital grave, deben ser remitidas a un centro especializado, y el tratamiento que van a recibir va a ser individualizado, y en estos pacientes que son del grupo 2, se desaconseja la utilización de los fármacos y indicados para hipertensión arterial pulmonar. Es decir, estos tratamientos específicos que hablábamos están desaconsejados. En el grupo 3, que son los pacientes que tienen hipertensión pulmonar de causa pulmonar, sería el tratamiento de elección en los pacientes con hipertensión pulmonar hipoxémico es la oxígeno-terapia domiciliaria continua. No se recomiendan los vasodilatadores convencionales ni los fármacos específicos de hipertensión arterial pulmonar en la hipertensión del grupo 3, el EV moderado. En la fibrosis pulmonar idiopática está contraindicado el uso de ambicentanis de ríos igual, y en los pacientes con enfermedad respiratoria y hipertensión pulmonar severa, deberían ser remitidos también a un centro especializado para evaluar un tratamiento individual. Por último, en el grupo 4, que son los pacientes que tienen hipertensión pulmonar trombobólica crónica, hay 3 opciones terapéuticas. Por un lado está el tratamiento quirúrgico, la endarterectomía pulmonar y el tratamiento de elección para estos pacientes, llamativamente. Esta intervención puede lograr curar la hipertensión pulmonar trombobólica crónica y es apropiada para el más del 60% de los casos. Todo paciente con diagnóstico de hipertensión pulmonar trombobólica crónica debería ser evaluado para la posible indicación de endarterectomía pulmonar en un centro con experiencia en esta cirugía. Por otro lado, está el tratamiento médico. Esto es para los pacientes con hipertensión pulmonar trombobólica crónica. Deben recibir antifoagulación indefinida, incluso tras la endarterectomía pulmonar. Se recomienda el uso de antagonistas de vitamina K, ya que no hay evidencia con el uso de los antifoagulantes directos. Y actualmente, el único fármaco específico que tiene indicación en este grupo es el río Ciguato. Está indicado en pacientes. ¿En qué pacientes se va a dar? Está indicado solamente en pacientes en quienes un comité multidisciplinario experto en endarterectomía pulmonar desestimó la cirugía para este paciente y en los pacientes con hipertensión pulmonar persistente tras la endarterectomía pulmonar. Solamente en ese caso se daría el río Ciguato. Y el último tratamiento es la angioplastía pulmonar con balón, que es un procedimiento que está en desarrollo, que viene dando buenos resultados para pacientes con lesiones obstructivas no accesibles mediante endarterectomía pulmonar, pero la evidencia disponible aún es escasa. ¿Bien? Eso todavía se está estudiando. Por último, quiero agregar algo del abordaje terapéutico de las complicaciones. Las complicaciones más frecuentes son arritmias, las arritmias auriculares, como filación o aleteo auricular, sintomáticos, son muy frecuentes y se asocian a deterioro clínico y a signos de insuficiencia del BD. La restitución a ritmo sinusal se asocia con buena supervivencia a largo plazo, en tanto que la persistencia de la fibrilación implica un riesgo de mortalidad en dos años cercano al 80%, eso aumenta mucho la mortalidad. Para mantener un ritmo sinusal estable, se puede indicar amiodarona y las subventriculares crónicas requieren antifobulación, pero como decíamos, este crónico tiene muy alta mortalidad. La hemoptisis, por su parte, es más frecuente en la hipertensión arterial pulmonar de W, en la asociada cardiopatía congénica y en la tromboembólica crónica, con una incidencia del 1 al 6%. Puede ser grave y en ese caso, si es grave, se puede considerar la embolización de la arteria bronquial. Las complicaciones mecánicas, por su parte, que se dan por la dilatación de la arteria pulmonar, puede ocasionar, como habíamos comentado, que puede dar aneurisma, disección de la arteria pulmonar, puede también dar compresión de estructuras intratorósicas, como el tronco con el izquierdo de las venas pulmonares, los bronquios, el nervio anígico recurrente. Clínicamente, el cuadro puede manifestarse por disnea, dolor precordial, edema pulmonar y hasta por muerte súbita. La angiotax sirve para detectar estas complicaciones, aunque en algunos casos se requiere de SSG cuando se sospeche de comprensión del tronco coronario izquierdo. Las opciones terapéuticas van desde la colocación de un esteno en endoprótesis al trasplante en pacientes crónicos estables, pero no hay una conducta terapéutica. Bueno, espero que se haya entendido algo. Cualquier cosa, pueden preguntar. Muchas gracias. 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 Gracias.